¿Qué es el TREAD Marketing Nacional? El TREAD Marketing Nacional es una disciplina en que el distribuidor y el retailer trabajan de manera colaborativa con el fin de satisfacer las necesidades que tiene el consumidor final. ¿Qué es el TREAD Marketing Nacional? Si tuviera que definir en pocas palabras mi trabajo, yo definiría al final llevar a cabo toda la estrategia de marketing y comercial en el punto de venta. A su vez, destacar todas las promociones y lanzamientos que tenga la compañía, todo relacionado en el punto de venta. Yo creo que al final de nada vale hacer una potente estrategia de marketing con grandes caras y mucho ruido, mucha televisión y mucho ATL. Si después en el punto de venta no demuestras luego todo eso que has demostrado en una campaña genérica. ¿Qué es el TREAD Marketing Nacional?